qué tal azules cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de azul hasta la muerte el día de hoy les hablaremos de un sorteo que estamos haciendo aquí en el canal para más información quédate a ver este vídeo qué tal mis hermanos azules el día de hoy les traemos diferente contenido ya que se trata de un sorteo totalmente gratis el cual tú puedes ser el ganador así es azules tú puedes ser una de la persona la cual pueda llevarse esta jersey de cruz azul totalmente original y de la temporada actual así es azules haremos un sorteo donde uno de ustedes ganará la jersey de cruz azul totalmente gratis tal y como la acabas de escuchar totalmente gratis lo único que tienes que hacer es darle like suscribirte activar la campanita y hacer un comentario el cual crees que es el marcador de pachuca contra cruz azul así es azules el sorteo se dará a conocer en la jornada 5 donde cruz azul visita pachuca por la jornada 5 en la cual cruz azul irá de visitante si tú quieres ser uno de los ganadores de esa jersey suscríbete darle like y activa la campanita es totalmente gratis comparte este vídeo con todos tus hermanos y amigos azules para llegar a más personas no olviden suscribirse darle like activar la campanita esto es azul hasta la muerte y y y y y Gracias.